Hola Camilistas, momentos de la vida, momentos de Camilo Sexto en lo social, familiar, humano, elegante, caballero, educado, trabajador y famoso. La colmena de Camilistas sigue creciendo. Decir que entre la juventud de 18-24 años sigue creciendo el interés por Camilo Sexto. Y siguen creciendo aquí en nuestro canal. Las grandes aportaciones desde principios de nuestro canal. Doña Doctora Adriana Obeso Hansen, Milú Cortés desde Brasil, Lidia Peinado Chelso, Roberto Rincón, Remedios Stornet de Francia, Daniel Classen, Marta Saavedra, Yanire Peñate, Taurita Ariés, Lola Pastor, María Ángeles León, Raura Albornoz, María Ramírez, Aida Baudino Peraza, María Papa, Mirella Filippesco. Todas, muchas gracias a todos, porque hemos llegado a los 3 millones de visualizaciones. Desde Israel, Suiza, Dinamarca, Bélgica, Curazao, Reino Unido, Rumanía, Alemania, Portugal, Canadá, Francia, Brasil, Italia, Portugal, Cuba, Reino Unido, Puerto Rico, Honduras, Bolivia, Panamá, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Uruguay, Costa Rica, Venezuela, República Dominicana, Ecuador, Perú, Colombia, Argentina, Estados Unidos, Chile, México y España. Gracias a todos y mil veces gracias. Los momentos claves de la vida de Camilo VI. Pepito, la clave en su juventud, siempre apoyando y en la familia realizando las fotos que ahora estamos viendo. Que Pepito, cuando se reunía con la familia, era uno más de la familia. El locutor, con amigos de Camilo y amigos de Pepito, con las actrices y las coristas que trabajaban y los amigos de Camilo. El locutor, que aquí estamos viendo satisfecho de su carrera profesional. Pepito, también clave en su historia. También Juan Pardo, la clave en su primera producción. Clave en la historia y su popularidad, Julio Iglesias, la entrevista histórica en Viña del Mar. Clave, la vida particular con sus amistades, Cris y Manolo, que hemos visto hace unos momentos. Cristina y Manolo, amigos, momentos juntos, desconectando de la vida artística. La familia, el apoyo incondicional, sus inicios, que los vemos aquí todos unidos, en torno a la figura y en torno a todos los familiares de Camilo Blanes Cortés, Camilo VI, la familia Blanes Cortés, Eliseo y Pepa García. Clave fundamental. Que Pepa García nos dijo, Camilo de pequeño le gustaba pasear por Alcoy con el carro con sus sobrinos. Los llevaba a pasear. Las cosas de la familia, que son claves para la educación, para la formación del futuro de un artista. La familia de su manager, en la última boda que acudió Camilo VI. Momentos claves. Raquel, la última asistente y mano derecha de Camilo VI en los últimos años de su vida. Los amigos de Alcoy, el fan club, presidente Gilberto Molina, Ángeles Llorenz, historiadora de Camilo VI. Y secretario Vicente Mullor, Rafa Jimeno y Dani Cabrera y muchos más alcoyanos, que siempre, siempre han estado ahí, luchando por la historia, por las memorias de Camilo Blanes Cortés, Camilo VI. Todas estas fotografías que estamos viendo, casi siempre estaba allí Pepito, haciendo las fotografías. Aquí los tenemos juntos. José Luis Sanz Vilaplana, de Concentaina. Los momentos claves, las personas claves en la historia de Camilo VI, que llevó por todo el mundo. En los cumpleaños, su madre partiendo la tarta y repartiéndola a la gente. Con sus sobrinos en el chalet en Concentaina. Preciosas imágenes que serán historias siempre de esta persona educada que ha sido, es y será, Camilo Blanes Cortés, que es social familiar.